Y tu fortaleza ¿Cuántos reconocen eso? Levanta su mano y díganlo Sin Dios no podrás cantar Porque Él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Y salvamos a Dios Sin Dios no podrás caminar Levanta sus dos manos al cielo y reconozca la humanidad Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Levanta su mano derecha y diga conmigo sin ti Señor No soy nada Dios Levanta su mano derecha y diga Señor te necesito cada día Dígale Señor sin ti no puedo avanzar Jóvenes en medio de esas debilidades El Espíritu Santo te puede ayudar Mami Mamita tú que pasas por un dolor en el cuerpo Él tiene más poder Él tiene más poder que las inyecciones Él tiene más poder que las pastillas Él es el doctor de doctores Él es el doctor de doctores Levanta tus manos Él es el doctor de doctores 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 Madre créale a Dios esta noche El Señor puede hacer una hoja El Señor puede hacer una hoja Señor No podrás caminar Levanta tus manos y dale Señor No podrás caminar Sin Dios Sin Dios No podrás caminar Porque Él es tu ayuda Y tu fortaleza Aleluya Sin Dios No podrás caminar Dile Señor Ayúdame No podrás caminar 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 Espí ад 리 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su nombre se rompe toda cadena, en su nombre se va todo conformismo, en el nombre de Cristo se va toda hechicería de tu casa, en el nombre de Cristo se va toda maldición. Alguien cree en el poder de Dios esta noche, alguien le está creyendo a Dios esta noche. Iglesia empieza a adorar, 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 adorar. Empieza a levantar tu voz, silencio, empieza a adorar. Amor. 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 Deja que esa mano te toque Deja que esa mano sanadora te toque ahora Y ramashe que brequen da rabazón Y ramashe que brequen da rabazón Dile Señor tócame, 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 tócame Te aseguro que si esa mano te toca vas a salir sano Haz como aquella mujer que dijo Si tan solo tocar el borde de su mano Seguro estoy que quedo sana Toca el poder de Dios Empieza a abrir tu boca Empieza a abrir tus labios Y dile Señor tócame, tócame, tócame Tócame Alguien que anhela un toque de Dios Levanta sus dos manos Hay una seña para que Dios lo mire Aquel que anhela un milagro Levanta su mano para que el Espíritu Santo vea Y se lo siento, siento Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Alguien me toca Y siento que ahí está esa mano que te toca Y siento que ahí está esa mano que te toca Y grita lo más fuerte que yo siento Y yo siento que ahí está esa mano que te toca Catoria, catoria, catoria Haz una obra, haz una obra Dile Señor tócame en tu pie Y sobre su parte Y está cayendo Y él está cayendo Y de su gloria Su gloria es sobre mí Sentado Sentado En vida Evantando al caído Señor Señor Te sana Señor Te sana Señor Sana Los ángeles empiezan a trabajar Los ángeles empiezan a trabajar Alguien cree por eso Alguien cree por eso Salud Empieza a levantar tu voz con fe, iglesia Salud Salud Me ha tocado Sí Me ha tocado Díselo ahora Y ahora Sé Que mi salvador Díselo ahora Es la lluvia sana Sana Sala Vamos Salva Dios Dios Salva Viene Y viene Por ti Me ha tocado Cristo Señor Díselo ahora Díselo ahora Me ha tocado Me ha tocado Y me ha tocado Díselo ahora Sana Sala Sana Santo No te he dicho que si creyeres No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Si tan solo adoraras En espíritu y en verdad No saldrías igual de este lugar Papá Iglesia empieza a adorarle, empieza a adorarle Dile papá Que no te dé pena gritarle Vamos grítale Porque el que clava dice Yo le respondo Dijo papá ¿Dónde están los que clavan esta noche? ¿Dónde está la juventud sedienta? Dígale te clamo Papá Vamos a hacer que las cadenas se rompan con nuestra adoración Vamos a hacer que las cadenas se rompan con nuestra voz Alguien puede ser Salta, salta y viene por ti Levanta su mano por el último besito Me ha tocado Me ha tocado Salta, salta y viene por mi Señor Me ha tocado Me ha tocado Salta, salta y viene por mi Señor Me ha tocado Salta, salta y viene por mi Señor Salta, salta y viene por mi Señor Salta y viene por mi Señor Salta y viene por mi Señor Vamos, empece a hablarle Empece a hablarle, vamos No solo se trata de cantos Se trata de batallar Se trata de orar Se trata de pelear la batalla Vamos, pelea tu batalla de pie esta noche Pelea tu batalla de pie y dile Señor Tu palabra dice que soy un más que vencedor Tu palabra dice Señor Ah, papá Papá Sabías que cuando la iglesia empieza a batallar Sabías que cuando la iglesia empieza a abrir sus labios Los demonios empiezan a temblar Se trata de igualza Cuando la iglesia empieza a cambiar la batalla Santo, santo Santo, santo Santo, santo Él es mi Padre Ha quebrado Todas mis cadenas Dilo Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre Una vez más Dilo Él es mi Padre Él es mi Padre Ha quebrado todas Todas las venas Que le entra Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre He hecho toda mi ansiedad Él cuidará Él es Él es Levanta tus manos He hecho toda mi ansiedad Él cuidará Él es 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 Padre, no me dejes en Él No estamos solos Papá está con nosotros Papá está aquí Papá está aquí, iglesia Papá está aquí Levanta tu amor Levanta tu amor Madre Me dejas por favor Señor Madre Me dejas por favor Seguirá A la mano Señor Seguirá Tus manos Madre Señor Madre No es tu consuelo Esperanza Para mí Eres el pueblo de tu vida Eres todo Gracias por darme Tu canto Me quiero Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Nunca Nunca me dejas Levanta tu amor Dale 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 Me dejas por favor Me dejas por favor Yo quise Yo quise Alabar Señor Y Señor Señor Sin gracia Tú eres mi Dios 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 Pero Dios Pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Alguien lo cree Levanta su mano Dile Señor Tú eres fiel Pero Dios es fiel Dilo Pero Dios es fiel Vamos a gritarlo Vamos a gritarlo Un poquito más fuerte Dígalo vamos Y no hay gloria Si no hay Es fiel Oh Y no hay gloria Si no hay Es fiel Y aunque ha sido duro Y aunque ha sido duro Un camino Un camino Escribido Y no hay gloria Y no hay gloria Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Dile Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Dile Señor tú eres fiel, tú eres fiel Tú no me dejarás papá, tú no me dejarás Tú estás conmigo Señor, tú estás conmigo Jesús, Jesús, Jesús Queremos estar cerca de ti siempre Señor Quiero que veas un momento Quiero que abras un momento tus ojos así como estás Señor Ipacoblime al micrófono delante Quiero que me escuches un momento, escucha lo que te voy a decir La Biblia dice que el ladrón no viene sino sólo para hurtar Matar y destruir Tengamos cuidado contra lo que Satanás tiene preparado todos los días para nuestra vida Sabías que hay un enemigo que no quiere verte de pie como estás ahora Sabes que le encanta Satanás es que tú no adores Sabes que le encanta Satanás es que tú adores a última hora Yo te quiero decir algo con todo mi corazón No dejes las cosas a última hora Sabes hace poco estaba hablando con un hombre Y me decía hermano Jacobo Me he ido a los ríos a orar Me he ido a los bosques a orar He sacado vigilias Año y medio llevo con esto Y el Espíritu Santo pone en mi corazón Sólo pregúntale una cosa ¿Cuánto tiempo estuvo lejos de mí? Sólo pregúntale ¿Cuánto tiempo me dejó? Ahora quiere que le haga un milagro en cinco minutos En un día, en dos días Quiero decirte algo con todo mi corazón Mientras tengas bien tus dos manos Alaba con tus dos manos Mientras tengas bien tus dos pies Alaba con tus dos pies Escúchame lo que te voy a decir Dios no es tu bombero Dios no es tu bombero Para que lo llames en cualquier momento Cuando lo necesites Y cuando Él apaga el fuego te vas Te olvidas de Él Dios no es de emergencia Dios es un Dios que recompensa Los que perseveran Los que están todos los días Los que le aman En las buenas y en las malas Di conmigo Dios es fiel Levanta tu mano derecha Y di conmigo Dios es fiel A veces Nos hacemos los rogados Para adorar a Dios Nos hacemos los rogados Para buscar a Dios Oh Va a llegar un momento En que Dios te va a hacer ver A veces Perdónenme lo que le voy a decir Pero nos llevamos De los muy espirituales Pareciera que ya no Necesitamos de Dios Pareciera que ya no Necesitamos fuerzas Quiero decirte algo Quiero decirte algo Que nuestra vida espiritual Es como nuestra vida material Que si tú dejas de comer Que si tú dejas de comer cinco días En cualquier momento desmayas Que si tú dejas de comer ocho días O diez días En cualquier momento desmayas Pero cuando estás comiendo todos los días En la presencia de Dios Se levante Quien se levante Digan lo que digan Vengan lo que vengan Tú vas a adorar Tú vas a exaltar Y tú vas a estar de pie A ver, a ver Levanta sus dos manos Vienen alto conmigo Ni conmigo A eso digo Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca me abandonará Pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca me abandonará Pero es así Un poquito más fuerte Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Me abandonará Sabes Dios es fiel Antes de seguir cantando Voy a decirte una promesa ¿A cuántos les gustan Las promesas de Dios? ¿A cuántos les encantan Las promesas de Dios? Díganme amén Hay una promesa plasmada En la Biblia Que a muchos les gusta leerlo A muchos les gusta leer Cuando les dejan La lectura bíblica Es lo primero Que agarran rapidito Y dicen Hermano Abra sus bíblicas Allá en Jeremías 33, 3 Jeremías 33, 3 Jeremías 33, 3 ¿Qué dice Jeremías 33, 3? Todos lo sabemos ¿Qué dice Jeremías 33, 3? Leamos Lo dice 1, 2 y 3 Clama a mí Y yo te responderé A ver, pare ahí ¿Quién dice yo? A ver, ¿Quién dice yo? Pero dice El que permanece en mí Dice Y yo en él Este Llevará mucho fruto Este llevará Mucha promesa En pocas palabras Entonces escuche mi iglesia Esta promesa Que dice en Jeremías Cuando dice Y te enseñaré Cosas grandes Cosas grandes ¿Usted cree que Dios Todavía puede sanar cáncer? ¿Cuántos creen que Dios Todavía puede sanar la diabetes? ¿Cuántos creen que Dios Todavía puede hacer milagros? Esta promesa dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Dice Que tú no conoces Que tus ojos No han visto Que el médico No puede hacer Que tus amigos No pueden hacer Que tu plata No puede hacer Que tu casa No puede hacer Que el carro Highbox que tienes No lo puede hacer Sino tan solamente La mano poderosa de Dios Solo hay una cosa Que te digo Si quieres esa promesa No solo la leas Nada más Míralo Como lo miras Adorando Como lo miras Estando cerca de Dios Como lo miras Quitar todo enojo De tu corazón Como lo miras Quitar toda envidia De tu corazón Como lo miras Reconciliarte Con aquel Que te odia O aquel Que te ha hecho mal O aquel Que te cuesta Perdonarlo Aquel Que no aguantas verlo Si yo no le hablo Porque yo no le he hecho nada No te ha hecho nada Pero quita eso De tu corazón Que solo así Vas a ver la gloria De Dios Que solo así Vas a ver la mano De Dios Que solo así Veremos esa promesa Oh Aquí no se trata Quien es el que pone Mejor saco Quien es el que pone Mejor corbata O quien es el que Venga mejor vestido No se trata de eso Se trata de un corazón Papá Por eso dice Dios Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Sobre toda cosa guardada Proteja tu corazón Sobre toda cosa Por favor No dejes señorita Que ese muchacho Dañe tu corazón Sobre todo No dejes que la deuda Dañe tu corazón Cuida tu corazón Porque ahí es donde Satanás empieza a atacar Ahí es donde Satanás Empieza a debilitarte Pero mientras Estés cerca de él No va a poder Contra nosotros Porque mayor es el que Está con nosotros Que el que está con ellos Mayor es el que Está con nosotros Que el que le van a dar Cerca de ti Señor Quiero encontrar Tú quererte y tierno Quiero cruzar Quiero cruzar Señor Siéntame Siéntame Mi amor Y mi amor Hasta tú Oh Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mirar intercesor, perdóname toda mi maldad Por mirar intercesor, perdóname toda mi maldad Bella ciudad, dilo, ahí quiero ir ¿Y tú? ¿En dónde? Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí los que moran Ahí los que moran jamás morirán Dilo, ahí quiero ir Dilo, ahí quiero ir ¿En dónde es eterna la felicidad? Ahí quiero ir ¿Y tú? ¿Y tú? Cándalo, dices Ahí quiero ir Ahí quiero ir Vamos Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí quiero ir Si no Dicenlo, ahí quiero ir Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí quiero ir Lo que moran jamás morirían Ahí quiero vivir, ahí quiero vivir, ahí quiero vivir en Dios No permitas que Satanás fuera a debilitarte Dile Señor, estoy Señor Vamos a cantar así Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande Cuantos tienen un Dios grande, lo cantan Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre glorioso Yo tengo un Dios muy, muy grande Pero maravilloso, maravilloso es ser Siempre amoroso Pero maravilloso, canta eso, dice Traemos sacrificios de alabanzas, de alabanzas Alguien vino a cantar esa noche, díganlo Traemos sacrificios de alabanzas, de alabanzas Una vez más, díselo Traemos sacrificios de alabanzas, de alabanzas Al Señor, Dios Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas Cántalo fuerte, dice Si no hay Dios tan grande como tú Díganlo Si no lo hay, no lo hay Cántalo Si no hay Dios tan grande como tú Díselo No lo hay, si no lo hay Grítalo, vamos, dilo Si no hay Dios que pueda hacerla sobrar Vamos Como las Alguien tiene un Dios grande, levante la mano No hay Dios que pueda hacerla sobrar Díselo Si como las Una vez más, dice Si no hay Dios tan grande como tú Grítalo usted, dilo No lo hay Vamos Alguien puede gritarlo más, dilo Si no hay Dios tan grande como tú Díselo Si no lo hay Muevan las dos manos arriba diciendo así Si no hay Dios que pueda hacerla sobrar Dilo Y como las Que haces Dilo, 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 vamos No hay Dios Díselo Y como las Con la mano arriba decimos así, vamos Y gracias Padre Y gracias Y gracias Espíritu ¿Hay alguno agradecido? Gracias Padre Vamos Gracias Espíritu Vamos a darle gloria, vamos Gloria al Padre Gloria al Hijo Vamos Alguien tiene que adorarlo Alguien tiene que gritarlo Gloria al Padre Gloria al Espíritu Santo de Dios A ver yo pregunto esta noche Que vive Y a su nombre Un poquito más fuerte Que vive Dale el mejor Un aplauso a Cristo Cristo, Cristo, Cristo Oh, oh Levanta su voz Dí conmigo Si no hay Dios Que pueda ser Las sombras Díselo como Como las Que haces tú Grítalo fuerte No hay Dios Dígalo Si no hay Que pueda ser Como Como las Levanta su mano Diga conmigo Yo tengo Un Dios Ya que se escuche Yo tengo Un Dios Grande Poderoso Esto se tiene que mejorar Dí conmigo Yo tengo Un Dios Grande Poderoso Alguien tiene Un Dios Poderoso Que diga Amén Un poquito más fuerte Diga Amén Por última vez Díselo fuerte Si no hay Dios Que pueda ser Las sombras Díselo como Como las Que haces Se puede mejorar Eso Dígalo Si no hay Como Como las Escuche esto Vi a un hombre Que había muerto Cuatro días Cuántos días Dije Cuántos días Había muerto Este hombre Usted sabe El nombre De este hombre Quién era Había muerto Cuatro días Y pareciera Que lo que Jesús Estaba haciendo Era una locura Y le dice Donde está Lázaro Y le dicen Estás loco Jesús Falleció hace Cuatro días Y como le dijeron Lleve ya Que pasa Jesús Te llamamos A tiempo Te llamamos Cuando Lázaro Todavía estaba vivo Te avisamos Porque no viniste Porque ahora Que vienes Que ya murió Dí conmigo Dios no llega Tarde Dilo más fuerte Dios no llega Tarde Dí conmigo Dios llega A tiempo Así es que Dí conmigo No temeré Dilo más fuerte No temeré Porque Dios Sabe lo que hace Así es que No temas Vamos hágame Un favor Dile que tienes A tu lado No temas Dile Vamos dile No temas Dios sabe Lo que hace Y le dicen Escuche esto Yo voy a cantar Un último canto Pero escuche Le dice Donde está Jesús Está en la tumba Murió hace cuatro días Lázaro Llega Jesús Enfrente de la tumba Y sabe que encuentra Encontró una piedra Que encontró Jesús Dije Una piedra Enfrente de la tumba Si Jesús Podía Resucitar a Lázaro De entre los muertos No podía mover Esa piedra Que le dije Esa piedra Muévate Si lo podía hacer Pero le Tuvo que mandar Y le dijo Ey necesito Que quiten Esa piedra Antes que yo Haga el milagro Quítenme esa piedra Muchas veces Dios quiere hacer Un milagro En nuestra vida Pero hay una piedra Que tenemos que quitar Y esa piedra La tienes que quitar Tú No dulce Señor Esa piedra Tú sabes Que es esa piedra Que muchas veces Interviene Y impide Que muchas veces Impide el milagro Así es que Quita esa piedra Aunque pase El tiempo Tu promesa Nada en ti Y se perderá Y se perderá Esa piedra Debate Semántico Tus cuerdas De amor Cayeron Sobre Tus cuerdas Amor Cayeron Sobre Es amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Y da seguridad Que se escuche fuerte Es tu amor Que me sostiene Give me the path De lo que me trajes De lo que me trajes ¿Sabe? Le digo algo El día de antier Por la noche Yo estaba gritando Y llorando De dolor Físicamente Pero sabe ¿Quién es el que Da las fuerzas En medio De ese dolor Y en medio De esos momentos Duros El Señor Es lo que yo quisiera Invitar al Pastor Manuel ¿Puedo llamar al Pastor Manuel? No sé Nosotros somos Originarios De Chichicastenango Y promesas Y promesas De Dios Que un día Nos dijo Los voy a llevar Y ustedes Van a llevar Mi palabra Y nosotros Estamos aquí Por pura Promesa De Dios Con el Pastor Con el Pastor Manuel Somos Muy amigos Es uno de los hombres Que caminó Con mi abuelita Mi abuelita falleció Como profeta Pero fruto De ese grupo Mi hermano Manuel Bosel Es uno De los Frutos Hace poco Tuve la dicha Que Él dio unos pasos A la casa Y yo se lo dije A Él Y le dije Sabe Se percibe Esa gloria Y esa presencia Que se buscó Debajo De los palos De los árboles Por años Levanta su mano Y diga Conmigo Vale la pena Buscar a Dios Sabe Que hoy No veníamos Nosotros Únicamente A que usted Nos mire Hoy venimos A traerle Una palabra En su corazón Que tenemos Un Dios Grande Que tenemos Un Dios Poderoso No venimos A confesarle Nuestros fracasos No venimos A confesarle Las cosas Malas Le venimos A confesar Las cosas Grandes Que Dios Hace Iglesia Le venimos A confesar Las cosas Poderosas Oh Señor Levanta Levanta un poquito Más Su mano Derecha Al cielo El Señor Quiere ministrar Un poquito Más Su corazón Vamos Levanta Tus manos Vamos 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 Manuel Vamos Para eso Dios Nos trajo Que Él Es lo que Ustedes Habían Pedido Visítanos Espíritu Papá Eso es Vega Vamos Vamos Levanta Sus manos Como recibiendo Algo del cielo Levanta Tus manos Y empieza A creer Su promesa Cumplirá En ti Su promesa Se hará Realidad En tu vida Joven Señorita Porque Él está Aquí Él Está Aquí Te amo Dios Yo quiero Más Y más De Cristo Díganlo Yo quiero Más Más De su Pobre Yo quiero Más De su Peseja Yo quiero Más Más De Él Él Quiere Más Más Y más De Cristo Dios Yo quiero Más Y más De Él Yo quiero Más De su Más De su De su Más De su Platica con Dios Señor Jesús Oh Señor tú estás aquí Señor No podemos verte te sentimos Tu gloria, tu presencia está aquí Vamos reciba, 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 reciba Reciba del Padre, reciba del Padre Reciba del Padre, reciba del Padre Reciba Oh reciba Reciba, reciba, reciba Reciba del Padre Vamos, 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 vamos Hoy se caen los muros Hoy se rompen las cadenas La hechicería, la brujería Se va, se va, se va, se va, se va Porque el Padre aquí está en medio de su pueblo Para sanarlo, para restaurar, para levantarlo Restaura, Padre, estos pulmones Restaura esa garganta Hay mucho trabajo todavía Hoy desabra, Señor Como dijo Caleb Yo tengo la misma fuerza desde cuando empecé Y hoy tu gloria Para restaurar O este cuervo, Padre Eso es, eso es, eso es Reciba, reciba Regresa sano Regresa libre de este lugar Regresa restaurado de este lugar Regresa libre, regresa libre Se rompen, se rompen las cadenas Oh, las cadenas se rompen Se rompen las cadenas Hoy saldrás libre de aquí Su Espíritu saldrás libre de aquí Señor en la paz Yo quiero más y más El Cristo, levanta su voz Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Sopla, Padre Yo quiero más Sopla, Espíritu sal Sopla, Espíritu sal Sopla, Espíritu sal Sopla, Espíritu sal En celebración de los 23 años, Padre Aquí está esta juventud Señor Que hoy te da gloria y honra Porque no hay nadie como tu Señor Señor siga restaurando Y levantando la directiva Señor Siga ayudando a cada joven de esta iglesia Y que cada día tu gracia y misericordia Venga sobre ellos Y cumplirás tus promesas en ellos Y seguirán Y seguirán adorándote Señor Señor toda la juventud que vino Que regrese en casa bendecido Señor Que regrese en casa Señor bendecido Porque haya valido la pena haber venido a este lugar A llevar de ti Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Muchas gracias Amén Señor Levantamos un fuerte aplauso al Espíritu Santo amos salvar Vamos salvanda y vien de paz y vien por ti Tú